Hola amigos de InfoChannel News. Demos un vistazo a los timelines en Twitter del canal TIC. ¿Sabías que hay una plataforma educativa gratuita para investigadores de seguridad? EZ te dice cómo unirte a ella en su cuenta de Twitter. ZTE Internacional promueve su boletín mensual donde encontrarás las ofertas para que puedas surtir las cartas a Santa o a los Reyes Magos esta temporada. CompuSoluciones quiere trabajar contigo para lograr tus objetivos de negocio, como montar tu tienda en línea. Su portafolio de soluciones puede serte útil. Búscalos en Twitter para aliarte a ellos. En estas fechas navideñas, Samsung Mobile MX te invita a participar en una dinámica para ganar un Galaxy. Ve a su muro, busca el tweet para dejar tu comentario, aún puedes participar. ¿Sabías que como socio de Lexmark Connect puedes aprovechar una amplia gama de herramientas para identificar los retos de flujos del trabajo empresarial y desarrollar soluciones que aborden las necesidades únicas de cada empresa? Síguelos en Twitter. Su cuenta es arrobalexmarkmx. CyberPower MX te da algunos consumos de energía de componentes de un PC gamer que debes conocer para protegerla y tener el tiempo de respaldo necesario al conectarlas a UPS adecuados. Xerox quiere que expandas la gama de colores de tus clientes con la tecnología Xerox Adaptive CMYK Plus para impresoras Versailles y Print Link. Esto no está en ningún muro de Twitter, aún. A pesar de este 2020 de confinamiento, todo el equipo de Info Channel te envía un fuerte abrazo navideño repleto de paz, amor y sobre todo, salud.